Y vamos a seguir repasando distintas situaciones que está atravesando nuestro país, desde lo político, desde lo económico, con la mirada de Pablo Callejón, nuestro compañero que nuevamente lo saludamos aquí en la mañana de Telediario Federal. Y vamos a hablar de los subsidios, Mariano, porque cayeron un 25% real en el comparativo con la suba de la inflación durante este año y podría ser la primera vez que bajan fuertemente desde el 2019. En el gobierno de Macri hubo una caída sistemática de los subsidios, un aumento también cada año de lo que tiene que ver con las tarifas. Que en algún momento te acordás que aumentaron un 3.000, 4.000%. Esto lo asociaron, Pablo, o esta definición, más allá de la segmentación, de lo que había que llenar, pero digo, esta decisión de que llegue ahora este fin de subsidio, al menos para algunos de los sectores, con una situación que tiene que ver con los pedidos del fondo, ¿no? Sí, sí, esto claramente está relacionado con esto. Reducir subsidios, digamos. Efectivamente. El Fondo Monetario Internacional pide dos aspectos. Por un lado, reducir los subsidios en las tarifas. Y por el otro, reducir el déficit fiscal. Sí. Que también está relacionado con esto. La emisión, la intervención y demás. Pero sí, dos aspectos claves. Efectivamente. Ahora, el problema es, cuando vos le quitás a los sectores más altos, aparece hasta como razonable. Decir, bueno, si ganan más de 400.000, 500.000 pesos, que paguen una tarifa al 100% parece, por lo menos, como argumentable, ¿no? Bueno, ahora, cuando esto ya impacta en la clase media y aún más en los sectores más vulnerables, en principio no se va a modificar. En principio, le decimos, ¿no? Hay que ver cómo se van acomodando estos números de adecuación de suba de tarifas. Pero en el sector medio, esto va a ser un impacto, naturalmente, ¿no? La restricción en los aportes, en los subsidios que se dan en materia tarifaria. Y esta decisión no termina todavía de compensar el déficit que tiene la Argentina en la balanza energética, ¿no? Que señalan los especialistas, solamente podría alcanzarse cuando tengamos el gasoducto Néstor Kirchner y esto evite que tengamos que comprar gas en la importación, pero además que la Argentina puede empezar a vender. Que este es otro elemento central, porque esto va a generar divisas en dólares, liquidación, y naturalmente va a recomponer esa balanza energética. Pero casi era un 25% real, podrían cerrar a la baja por una vez desde el 2019. Y esto habla de una mirada política, ¿no? De lo que, a ver, para el kirchnerismo fue una bandera, que en algún momento se le cuestionó fuertemente, la de tener tarifas bajas, tarifas subsidiadas. Porque señalaban que ese dinero que se tenía que invertir para tener una tarifa más baja era el que después se destinaba en la producción y en el consumo interno, ¿no? Con tarifas altas esto se restringía. Los detractores que decían, sí, pero le estás dando, cuando eran esos subsidios generalizados, que alguien en Puerto Padero pague dos mangos, pague nada por tener un gas muy barato. Bueno, esa era la discusión central. Había otro elemento que tenía que ver con que en una economía de tarifa subsidiada las empresas no invierten, no planifican el plan de inversión, no ponen inversión porque dicen, no, estamos dependiendo de un ítem que no tiene que ver con nuestra variable de producción. No es que nosotros hoy podemos invertir porque sabemos que vamos a tener tal rentabilidad. Dependemos de los subsidios. Los subsidios es algo... Entonces, se la iban llevando toda, iban sumando recursos de los subsidios, o esos subsidios no se terminaban nunca y, sin embargo, las inversiones no llegaban. Bueno, ahí había un elemento más que discutible. Y el cuarto, que se ponía en debate sobre esa mesa, tenía que ver con la enorme desigualdad que existe entre los subsidios que recibe Buenos Aires, Capital Federal, y el resto del país. Por lo cual, el sistema tarifario en la Argentina era muy complejo, regresivo, y se necesitaba una reestructuración. Ahora, ¿cuál fue la política de Macri? Elevamos para todos. No es que le elevaron primero a los de mayores recursos y vemos cómo vamos haciendo con el resto. No, elevaron a todos, 3.000, 4.000 por ciento. Pero además no corrigieron esa inequidad. Porque, a ver, si vos elevás al 3.000 o 4.000 por ciento y la tarifa del gas que vos pagabas en 300 pesos se va a 3.000 pesos, para la persona que tiene muchos recursos no es nada. Para el que tiene menos recursos es un montón. Por lo cual, no modificabas esa situación regresiva. ¿Se entiende? Sí, claro. Digamos, vos reducías los subsidios, pero no modificabas la desigualdad. Tampoco entre lo que recibe Buenos Aires y recibe el resto. Porque esta inequidad se sigue manteniendo de manera sostenida en todos los ámbitos. En el transporte, en la energía. Bueno, esta es una discusión que aparece allí claramente. Ahora, la Argentina tiene un problema de dólares, tiene un problema de déficit. Por lo cual, ¿con esto se conforma el fondo? ¿Ya estamos listos? ¿No se tocan mal las tarifas? Bueno, esto es muy difícil de poder argumentarlo. Y lo cierto es que se viene el invierno y ya las uvas de la luz y del gas se van a aplicar antes de que comience un mayor consumo. Y no todo, porque las zonas frías resolvieron muchísimo, hay que decirlo, ¿no? Sí. Los lugares donde hay zonas frías en el tema del gas redujeron mucho el costo. Queda el tema de la electricidad en el norte, ¿no? Que es un pedido del norte grande. Efectivamente. Y además que la tarifa de zona fría, hay muchos lugares que dicen nosotros también queremos ser incluidos. Sí. Pero en las provincias donde se aplica, es verdad que mejoró y mucho. Fue una buena decisión. Ahora, en lo que tiene que ver con la energía, la situación es muy dispar, es muy compleja. Hay provincias que tienen empresas provinciales, hay otras que tienen empresas privadas a las que les compran ese servicio. Hay empresas que producen mucha más energía de la que consumen, pero se va a Buenos Aires y cuando vuelve, vuelve más cara, porque llega ese sistema interconectado nacional, que es lo que pasó con Entre Ríos cuando hizo el planteo en el Congreso Nacional. Dicen, nosotros producimos más energía de la que consumimos y la pagamos más cara. La pagamos más cara, claro. Es una situación muy compleja. Tiene que viajar la luz. Claro, por este tema de que vos se la vendés al sistema interconectado y cuando vuelve, la pagás más cara. Y el tema de la enorme desigualdad que existe entre lo que ocurre en Buenos Aires y el resto. Bueno, en ese marco sigue la restricción de tarifas y parece que esto se va a profundizar. Gracias, Pablo. A ustedes.